¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Qué mareo! ¡Buenas noches, Andalucía! Escuchadme. Y mi director pretende que yo mire el reloj ahora y diga la hora. 9 y 33 minutos de la noche. Estamos en directo desde Málaga para toda Andalucía y para el mundo. ¡Gente maravillosa! Bueno, tenemos un programa hoy. Tenemos un programa maravilloso donde vamos a destacar como cada jueves... Oye, os digo una cosa. Estoy mayor, ¿eh? Estoy mayor. Bueno, voy a hacer un truco que me enseñaron cuando empecé en esto. Voy a presentar al público y mientras que vosotros aplaudís, yo recupero el aliento. ¡A Laurín el Grande! Esta semana, Canal Sur ha demostrado una vez más que podemos estar muy orgullosos de nuestras fiestas. Cada noche nos hemos concentrado delante de la tele, gente de todo el mundo, nada más que había que asomarse a las redes sociales para ver que los carnavales son una seña de identidad de nuestra tierra. Nosotros hoy lo que queremos hacer precisamente es sumarnos a una campaña que ha potenciado el Ayuntamiento de Cádiz y el patronato del carnaval que se llama Carnaval sin violencia. Porque es verdad que son muy pocos los que hacen muchísimo ruido y por eso nosotros queremos precisamente darle la vuelta a la tortilla y demostrar que hay gente más maravillosa que da la cara por aquellos que se sienten injustamente tratados. Y esta noche vamos a poner tres cámaras ocultas en Cádiz, vamos a vivir situaciones que han sido noticia, desgraciadamente, y que han sucedido en los carnavales de Cádiz, de homofobia, de un momento incluso que llega a ser violento, de la estafa que muchas veces sufren las personas que quieren ver los carnavales de Cádiz, compran entradas y son víctimas de una estafa y se presentan en el falla y no pueden entrar porque han sido estafados. Y vamos a ver cómo hay gente maravillosa que da la cara por las mujeres que quieren vivir en el carnaval y vamos a demostrar cómo cada vez hay menos machismo. Esta noche es una noche para celebrar que el ser humano merece la pena. Bueno, y esta noche nos van a acompañar varios artistas a lo largo de la noche, pero quien va a estar aquí es una persona muy querida por todos vosotros. Nos robó el corazón el año pasado porque fue uno de los finalistas de Yo Soy del Sur. Bueno, una de las cosas que, os voy a dar más pistas, uno de los traumas que tenía el año pasado en el concurso era que por estar en el concurso precisamente no había podido pisar las tablas del Teatro Falla. Lo hacía con una comparsa, la de los hermanos Carapapa. ¿Ya sabéis de quién os hablo? Me ayudáis a presentarlo con todos vosotros, Salvador García Pitu. Muy buenas. Bienvenido. Muchas gracias, Toni. Oye, por favor. Esta noche nos va a cantar, nos viene a presentar su primer trabajo que va a ser un pelotazo y sobre todo vamos a cantar carnaval. Vamos a ser lo que nos dé la gana, Toni. ¿Cómo estás? Perfectamente. Muy guapo, muy moderno, que venimos los dos, ¿eh? Yo que vi. ¿No? No me que no. Siéntate, siéntate. ¿A dónde me siento? Aquí. Aquí. Fíjate, lo estamos escuchando como canta el tío. Ah, el sofá. Cuidado. Ya empezamos con el sofá, ¿eh? Acaba de empezar el programa y ya os estáis riendo. Pues mira, te voy a decir una cosa. Viviana Fernández, a la que adoro, empezó a criticar el sofá y se ha convertido en una tradición. ¿Tú estás cómodo ahí en ese sofá? Yo sí. De momento sí, Toñi. ¿Sí? De momento sí. Bueno, pues sobre las doce y media yo te preguntaré si estás cómodo, ¿vale? Vale. Y tú ya me dices... Yo soy muy del sofá también, ¿eh? Sí. Yo lo que voy a pedir es, si hay unos folios ahí, ¿sí? ¿Los tenemos? Un momentito. Espérate, Pitu, un momento. Yo me espero. Espérate un momento. Voy a repartir unos folios, por favor. ¿Me podéis poner vuestro nombre, vuestro DNI, que le voy a pedir a Canal Sur que me cambie en el sofá? Pasadlo, pre. Pasadlo. Pasadlo. Bueno, solo me ponéis el nombre, DNI y vuestra firma. Y bueno, si queréis dar algún argumento de por qué estáis de acuerdo con él. Hombre, Toño, y me acabo de echar para atrás, me voy a quedar adelante, ¿no? Bueno, Pitu, hoy te hemos invitado, bueno, de otras cosas queremos saber de ti. Estás, presentas un trabajo en el que has trabajado muchísimo tiempo, ¿no? Pues sí, llevamos prácticamente desde el verano, entre elección de temas y demás. Y creo que ya ha dado su fruto y estamos muy contentos. ¿Cómo se lo va a llamar? ¿Cómo se llama? Alegrando corazones. Alegrando corazones, que es lo que tú sabes hacer perfectamente. Fíjate, nosotros te conocimos y nos encariñamos de ti. Eres de Cádiz. Sí, de Puerto Real, Cádiz. De Puerto Real. Y una de las cosas, y eres muy carnavalesco. Allí el carnaval, ¿no? ¿Quién no canta o escucha carnaval allí? Y además todo el año, no ahora. Allí se escucha carnaval todo el año. Yo te voy a poner una cosita que yo sé que te va a gustar. ¿Ah, sí? Porque el año pasado te vimos llorar tanto, porque no te podías estar en el Teatro Falla con tu gente. Claro. Que ahora te voy a poner, yo creo que es la última vez que pisó el Teatro Falla, ¿no? Hace dos años, en el año 2016. A ver si te reconoces. Vamos a ver. ¡Aplausos! La comparsa de los chatarra. ¡Ay! Te recuerdo, Toni. Escúchame, presupuesto para sofá no tenemos, pero para guitarristas sí. Ah, no, que lo has traído tú, ¿no? Sí, lo he tenido que traer yo, Toni. El maestro Campos, bienvenido. Rico. Escúchame, anda. Cántate algo por carnaval, ¿no? Ahora mismo me canto yo por carnaval. ¿Queréis escuchar un poquito de carnaval antes de empezar a ver las cámaras ocultas? Sí. Va a ser una noche muy bonita esta, lo sé. Vamos a empezar con una cosita de Martínez de Are. De Martínez de Are, nada más, ¿eh? ¡Aplausos! ¡Aplausos! Recuerdo que era mayo Por la Plaza España Cuando de entre las flores Yo vi tu carita Recuerdo que mis manos y mi cuerpo Temblaron cuando me miraste Y el día en que tu hermano me dijo Paisano, no seas cobarde Ve por esa chiquilla Recuerdo esa mañana Cuando nos casamos Y te dije te quiero Pa' mientras viva El miedo de esa noche Cuando yo vi tu cuerpo A la luz de la luna Domingo de caleta Barrio la viña Plaza las flores Y un ramo de claveles Por cada niña Por cada cuna Tú no me llores Si está tu pelo blanco Si el tiempo ya pasó Hace 50 años Y aún sigo pensando Cuánto te quiero Vámonos para el parque Vámonos para el parque Que aún me quedan besos Viejecita de mis entrañas Si tú me dejas Si tú me dejas y te vas Pa' los cielos Nunca te olvides De este muchachito Que estás que no vive Sin ti Mirando las flores Por la Plaza España La Plaza España Muchas gracias Muchas gracias Mira yo Yo Podéis hacer lo que queráis en casa De verdad Pero si no os quedáis con nosotros Estáis torpeando Claro hombre Enseguida volvemos Porque la noche promete ¡Cela! Las 10 menos 10 de la noche Seguimos en directo Ya lo veis Mira que guapo Viene Pitu al programa Aquí estamos En Gente Maravillosa Encantada de estar con vosotros Para contar lo bonito del carnaval Que es la gente Que quiere evitar Lo feo del carnaval Exacto Son muy pocos Los que hacen cosas malas Lo que pasa es que hacen mucho ruido Nosotros vamos a hacer más ruido todavía Oye ¿Cómo van las firmas? ¿Va bien? Estamos recomiendo firmas No sé si lo saben ustedes Firmen Pero estamos recomiendo firmas Para que Canal Sur Nos cambie el sofá Como llevo 6 meses pidiéndoles No me hacen caso El público está firmando Quiero conseguir 5000 firmas ¿Tú vas a firmar? Yo afirmo de que hace falta cambiarlo Esta noche vamos a iniciar una campaña Podéis sumaros a través de las redes sociales Y nos vamos a comunicar todos a través de Twitter Con el hashtag Almohadilla GM Carnaval Gente Maravillosa Carnaval GM Carnaval Oye Pitu Desde que acabó tu edición Sí De Yo soy del Sur ¿Qué has hecho? ¿Te ocurre una cosa como esta? Que te cambia la vida ¿Tú dejaste de trabajar? Te cambia la vida Yo tuve que dejar de trabajar ¿Dónde trabajabas tú? Yo en una empresa de rotulación ¿Y dejaste de trabajar para centrarte en el concurso? Para centrarme en el final del concurso Y luego en los conciertos Y en poder coger mi carrera Y decir bueno ¿Qué hago? Vamos a hacerlo por derecho Y vamos a hacerlo bien Tengo carrera ¿No? Tengo carrera Que era algo que tú soñabas Es lo que buscaba claro María del Monte Tú sabes que es muy amiga mía La quiero mucho Dice que tienes la cabeza muy bien amueblada Lo dice de verdad Sí hombre Eso lo dice mucho Y ella para mí significa mucho también Lo significó en el programa Y lo significa ahora también ¿Qué es para ti? Yo le digo a mi madrina No tiene edad para ser tu madrina Todo el mundo lo sabe Yo no he dicho nada de la dada Todo el mundo lo sabe Bueno me dice que tú le has enseñado Yo sé que tú le mandas los temas Para que ella lo escuche Y te dé el visto bueno ¿Cómo es este disco que nos vas a presentar? Pues mira Este disco Lo que pretendíamos Lo que hemos conseguido Es que sea un poco dinámico Que haya un poco de todo Que los temas sean diferentes Que no sean siempre con el violín Y vámonos que nos vamos Hemos intentado que sea otra cosita Y creo que lo hemos conseguido Tenemos varios temas Que hablan temas sociales Hay temas para llorar Hay de todo Hay temas para bailar Hay temas para sentir Exactamente Bueno viene con una camiseta Del rey del rock Y él va a ser el rey de la sevillana Bueno Bueno esta noche Me veo yo la gente Con la camiseta con mi cara Oye Yo si lo veo Bueno esta noche Vamos a dedicar La noche al carnaval El año pasado El pleno del ayuntamiento De Cádiz Decidió eliminar Las figuras de las ninfas Del carnaval Precisamente Para Otorgar más Protagonismo Y equidad A la mujer Durante estas fiestas Este año Cinco comparsas Con voces femeninas Han alcanzado Por primera vez En la historia Los cuartos de final Del concurso del falla Y eso Merece Un aplauso Yo además Quiero decir los nombres Las irrepetibles La cara oculta de la luna La leña del viento La inoportuna La guerrillera Y los coros Rocola Vive, sueña, canta A todas ellas Es que están abriendo El camino A todas las que venimos detrás Un camino Que ya se comenzó A abrir en el año 1980 Es que parece que 1980 fue ayer Y hace tiempo ya Da fe Yo también Las molondritas Era una chirigota De mujeres Que fueron Las primeras valientes Que pisaron Por primera vez El gran teatro falla Que era una cosa Reservada exclusivamente A los hombres Estamos hablando De 1980 Ellas No lo pasaron bien Porque tuvieron Que sufrir Tuvieron que escuchar Muchas barbaridades Y una de sus protagonistas Una de sus integrantes Se llama Carmen García Y ha tenido a bien Hablar para este programa Y contarnos su historia Para que valoremos Todos los que estamos aquí Lo difícil que ha sido Para la mujer Abrirse paso en el carnaval Y ahora nos situamos En Cádiz Donde la policía Ha empezado a investigar La reventa de entradas Para el concurso De coplas del carnaval En el gran teatro falla A pesar de los controles Que se han establecido Este año Es posible encontrar Entradas en páginas De anuncios Por cantidades Que multiplican Hasta por cinco El coro La reina de la noche Finalistas del carnaval De Cádiz Acaba de denunciar Una agresión homófoba Sucedió anoche En plena calle Cuando un desconocido Insultó gravemente A uno de sus integrantes Y le propinó Un puñetazo Desde el coro Aseguran que los insultos Son frecuentes Este 2017 Que se estrena Será algo distinto El carnaval gadítano Porque no habrá ninfas En el último pleno Del año Se decidía Eliminar esa figura Y potenciar en cambio Un papel más activo De las mujeres Es la otra cara Del carnaval de Cádiz Minoritaria Pero injusta Atropellos Que se cometen Contra forasteros Homosexuales O mujeres De una de esas injusticias La machista Sabe mucho Carmen García Su chirigota Las molondritas Fue en 1980 La primera En pisar el falla Rompiendo así Una tradición Que vetaba A las mujeres Se formó una Porque se enteró Todo el mundo Que había unas mujeres Que estaban aquí En Cádiz Haciendo una chirgota Ahora una Las pobres Una corta Me dejará mi marido La otra Uy ahora que dirá el mío A pesar de las presiones Que recibieron Ni Carmen Ni las demás Se echaron para atrás Yo decía Bueno pero miedo Porque yo estoy Siendo algo malo Veía que la gente Decía Le ha dicho Fulano a Mengano Que hay que ver Que vergüenza De a las mujeres Que vaya Pero nosotros Ibamos con los muñecos Colgados Y yo decía Pero nosotros Estamos siendo algo malo Chiquillo Si mira la alegría Que nosotros tenemos Chiquillo Con estas coletas Y estas gracias Que tenemos nosotros Esto no se puede aguantar Ustedes al revés Tienen que estar con nosotros Los hombres con las mujeres Porque entonces Nosotros las mujeres No vamos a estar con ustedes Nos vamos a dejar en el sofá A todos Y eso hicieron Dar un pequeño paso Para las mujeres Pero un gran paso Para el carnaval Sobre las tablas Los comentarios despectivos Iban a peor Yo escuchaba Y además Las compañeras también Estas mujeres Que tienen que estar En sus casas Limpiando Y fregando Y haciendo la comida Digo yo Por comerse huevo Con papas Decía yo Para mí Y las demás Creo que decían igual Son solo Algunas de las discriminaciones Que a día de hoy Sufren las mujeres Todavía Por desgracia Y puristas del carnaval Que sí Que les sienta mal Que la mujer Participe Que tome un poco De más protagonismo Es triste Pero todavía hay Gracias a Dios Cada vez hay menos También hay que decirlo Pero sí Sigue existiendo Gente que Que se refiere A las comparsas De mujeres De forma despectiva En la inscripción La misma inscripción Hasta el año pasado Ya lo cambiaron Por fin Gracias a Dios La palabra directora No existía Era director Autor O sea No podía haber una autora Ni una directora Era como algo Impensable Basándonos en su testimonio Y en otras injusticias Vividas durante el carnaval Vamos a construir Las cámaras ocultas De esta noche Yo necesitaría Como 15 disfraces De ninja Adulto De ninja Sí, sí De mujer De mujer Está par falla Pero una mujer Yo de cuarteto Estaba volando El carnaval Una tradición Y las mujeres Nos hacen carnaval Hola, buenas tardes ¿Te importaría Que utilizara un momento El baño? Bueno, la verdad Que sí me importaría Perdona Tú te has visto Más vestido yo Que no, que no Que no vaya al baño Que no, que no Que te vaya Que te vaya Perdona, perdona ¿Qué estáis? ¿Buscando entrada? ¿No falla? Bueno Nosotros Sí, estamos preguntando A mi mujer le gustaría ir Yo puedo conseguir Entrada para falla ¿Son caras las entradas O qué? Las entradas son Vale, dinero Lo que pasa es que yo Les voy a dejar un buen precio Yo les voy a dejar 150 euros cada una ¿Encontraremos hoy Gente maravillosa Que defienda el respeto Y la igualdad En el carnaval? Y tú, ¿qué harías tú? Te voy a contar Las tres situaciones Que hemos planteado ¿Qué harías tú Si de repente Eres testigo De cómo alguien Se niega En rotundo A venderle Algún tipo Disfraz de carnaval A mujeres Porque le dice Que es para ir al falla Y el vendedor Cree Que las mujeres No tienen derecho A ir al falla Y menos a ser letrista Eso es ridículo En el tiempo que corre Yo la tienda Se la cerraba Pero rápido Sí Rápido Con mano dura Claro, hombre ¿Y qué harías Si de repente Eres testigo Porque claro Este año Los que habéis tenido La gran suerte De entrar en ese falla Con vuestra entrada Había que presentar el DNI Tú tenías que ir Con tu entrada Que tenía su DNI Tú tienes que ir Con tu DNI Sí, sí, sí ¿Qué harías? Y si no coincidía No entrabas Entonces ¿Qué harías tú Si tú eres testigo De cómo un listo Quiere estafar A dos extranjeros Y venderle una entrada Que luego no les va a servir De nada ¿Te callarías? No, hombre Es más He visto el vídeo Ahí este Y digo yo Venga Venga Hay que ver Ya solamente Con el precio Que lo estaba diciendo 150 150 euros De todas maneras Vais a ver esta noche Varias cámaras ocultas Que nos van a destapar La cara de personas maravillosas Que se van a sentar aquí Esta tarde Pero hay una Cámara oculta Que atenta Contra Bueno Contra las personas Que nos duele Especialmente La homofobia ¿Qué haríais Si de repente Estáis en un bar Y llega una persona Bueno Pues disfrazada O no O vestida Como un drag Porque lo siente así Y se le niega El paso A los servicios Y le dice Que no puede entrar Todo eso Lo vamos a ver esta noche Escúchame una pregunta ¿Qué se siente Cantando en el falla? ¿Tú sabes Que yo hice un cameo Una vez? Sí Y me puse nervioso Ya no tenía que hablar Es que impresiona Impresiona mucho No, no cantaba Impresiona mucho Es como cuando Vas a Rocío ¿Cómo es Rocío? No te lo puedo explicar Porque no Pues esto es lo mismo Ahora El momentito este Del telón cerrado Y tú a punto De que se levante el telón La respiración Ese público ahí Eufórico Esperando que se levante el telón Ese momento Es lo que yo viviría Una y otra vez Una y otra vez Y llevo ya dos años Que Dos años que No hay Mañana lo vas a ver Como todos nosotros ¿No? Mañana compraré Anacardo, pistacho y comita Y al sofá A comer Esta noche Mañana es la noche Que yo le llamo En mi casa La noche que no se duerme En mi casa no se duerme Dos noches La noche de noche vieja Y la noche de mañana Que estamos todos Hasta las seis de la mañana Para ver en Canal Sur Esta que es nuestra televisión Yo creo que en el Carnaval de Cádiz Y en el Teatro Falla Se concentra El mayor número de artistas Y de arte del mundo En menos metros cuadrados ¿Ya se me está rompiendo El decorado? Apunta Sofá y decorado Apunta Esto era como cuando Yo de chica quería Cambiarme de bici Y la pinchaba Pues yo nada más Que hago decir Que a mí este sofá Hay que cambiarlo Firmarme el papelillo Bueno Me falta una copresentadora Que dé un poquito de glamour Esta noche Por favor Y ella nos trae siempre La cara más bonita del programa Que son las sorpresas Fanny Y el frío que está pasando Mi niña ahora mismo Seguro Vamos te lo digo Está en la calle Está en la calle siempre Lleva un pañuelito Lleva dice Pero ella no lo nota tú Ella está pasando frío Pero no lo nota Mira Nada 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 Lleva un pañuelito en el cuello Bueno Fanny ¿Qué nos tienes? Buenas noches ¿Qué nos tienes? Buenas noches Fanny Bueno empezamos Ahora sí Buenas noches Fanny Mi objetivo De esta noche Va a ser Acercar a todos los andaluces Que por algún motivo No han podido Disfrutar del carnaval Una de nuestras fiestas Más populares Es por eso Que nos acompañan Estas loros Que luego contaremos Por qué están aquí Y que nos delitarán Con una de las letras Más aplaudidas Del carnaval de Cádiz Pero Y ahora sí Aquí me paro Además Esta noche Disfrutaremos Que estamos deseando De uno de nuestros cantantes De nuestra tierra Pues de los más queridos Por todos Y por mí Y una de las voces Que ha dado Andalucía Que ahora es una de las más importantes Del panorama musical Antonio José Muy buenas noches ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Estoy escuchando Buenas noches Nos estamos deseando Muy buenas noches Muchísimas gracias Muchísimas gracias Un placer estar aquí Un placer estar en En la casa de los andaluces Y en este maravilloso programa Un placer Noche Hoy noche Toñi No sé ni lo que digo Viva tú Tu cara bonita La tuya corazón La tuya Que te la como Hoy Ven aquí Nosotros Ven aquí Qué suerte Bueno esta noche Discutaremos luego de él Y de su música Toñi Esta noche no nos falta de nada De verdad Vamos a Y sobre todo Y lo más importante Los protagonistas De la noche del jueves Siempre son tres personas Que son tres personas maravillosas Que nos recuerdan Que el ser humano Merece la pena Dentro de unos minutos De nada Vamos a conocer A esas personas maravillosas Que han dado la cara Y unas veces Con mucho Mucha energía Y mucho reaño Hacemos una pausa Alberto Hacemos una pausa Y enseguida Arrancamos Gente maravillosa Volvemos En cinco minutos